Ah, sí, hemos vuelto al despacho Hay que volver al mundo real No, no, no Hay que venir para acá, claro, por donde venimos la primera vez De hecho, aquí están los corazones que me extrañaba Que no estuvieran antes del jefe Lástima que no haya un hada, aunque las tengo todas Las tengo todas No he gastado casi hadas Nada que ver con Lintu de Paz Hola Oye, que soy el fontanero Que si no me decís donde está la toma principal de agua Pues entonces no puedo arreglar na Como comprenderéis Finalmente has venido Y con la trifuerza hay el volumen de tu posición No es así Uy, que mal color tienes Tómate algo Podrías haber liberado a la princesa un poco antes También, no sabes, si tenías el poder Bueno, libera solo la trifuerza Si al fin y al cabo tampoco le nos hacía mucha falta Nos iba a traicionar, seguro Iba a contarle seguramente a Yuga Donde estábamos o algo Así seguro que estaba compinchado este tiempo Está en el cuadro porque así no se muere de hambre Es el sitio más seguro para estar Si me lo permites Me gustaría hablarte de esta tierra Oye, no se había escapado Yuga Como pregunta Así que voy a lanzar al aire En las ciudades antiguas Lorule custodía del poder dorado Un triángulo sagrado La trifuerza Pero la pintábamos al revés Dicho artefacto concedía a quienes Se acercaban a tocarlo Sus deseos más ansiados Numerosas facciones Se enfrentaron por hacer lo suyo Y llevaron la miseria y desolación Al reino de Lorule Como en Yrule Lo mismo Por ello mis antepasados La familia real de Lorule Acordaron destruir el origen De tan atroces penurias ¿Cómo? ¿Cómo se destruye una trifuerza? Porque Porque a lo mejor Deberíamos intentarlo Nada más que Ganon Conquistar el mundo Cada vez que la consigue Más dicha iniciativa Terminó por ser Un hierro De inmersiones inconmesurables La trifuerza Del poder de los dioses Y el pilar Es un centro sobre el cual Reposa el mundo Vaya, mira Pues a lo mejor No deberíamos Destruirla Pero A lo mejor A lo mejor Sí, de todas formas Sin su amparo Lorule se sumió en el caos La trifuerza Era irrenunciable Y necesaria En nuestra tierra Con el tiempo Supimos la presencia De una trifuerza alternativa Que podía socorrer Nuestro mundo No, lo nuestro Está pintado del derecho La inventamos nosotros No nos copiéis Buscaros vuestro propio Artefacto milenario Y sagrado Poder Sabiduría Y valor Para tal fin He guiado tus pasos Deberías despertar La trifuerza del valor Debías Debías No deberías Debías Que pensaba que ya la tenía Una Duda Eh, ¿qué está diciendo? Algo Algo Lado oscuro En cuanto a ti Entrégame la trifuerza del valor Oye, no seas mandona Tiene una estatua de Ganon Ahí arriba Aquí puede coger la trifuerza Quien la apetezca Tenemos que pasar Tenemos que pasar pruebas E historias Y aquí la gente Coge la trifuerza Ya, pues ya es pan Hola Pensaba yo que Hilda Yuga Debemos hacernos Con la trifuerza del valor Por el renacer de L'Orule Yo que pensaba Que Yuga Sería la versión alternativa O sea, Yuga Hilda Sería la versión alternativa De 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 Zelda Pero no Tienen Son iguales Son lo mismo Zelda nos quería traicionar Seguro Hilda también Aquí todo el mundo Traiciona a todo el mundo Que Vale Pues Hilda era la mala Ya ves No le había cogido cariño Tampoco O sea Nada más que estaba Para anunciar Las cosas Oye tú Buenas Que Tienes algún punto débil Así Evidente No Te puedo pegar esparazos Cuando veo que fallas Solamente yo dando vueltas En círculo Vale Pues bien Vale O la dañada Que digo yo Que Algún ataque distinto O algo No Que Ganondorf Solía tirar el palito Dando vueltas Si te parece Como Como novedad Vale Vamos a ver T de transportes Ataque en área Pero a lo mejor No puedo cubrir Y no lo he intentado Eso es nuevo No No lo es Así que me lo puedo cubrir Por lo menos Eso es nuevo Eso no me lo puedo cubrir Pero podré esquivar Vale Tendrá más vida Que un tonto Pero Por ahora no No ¿Por qué intento Cubrirme el ataque Que ya he dicho antes Que no se puede cubrir? Costumbres Eso sí Que me lo puedo cubrir Está en rojo Ya Cuidado Cuidado Que van a llover panes ¿Esto es el jefe final? La música No me dice mucho Jefe final No sé por qué Adiós Oh Mira Esto sí Mira como da vueltas El palo Eso sí Eso sí Que ya indica calidad Ahora sí Lo del truquito Del palo dando vueltas Mola un montón Eso es Míralo Esto sí Esto sí que es lo que está esperando Lo que pasa es que Ocupa más rango que la hostia No me puedo acercar a Gandalf Cuando está haciendo eso Ni de coña Oye ¿Y puedes poner una antorcha Para que la apague O algo así? ¿Qué digo yo? Link No sé si has echado un ojo Pero el castillo del Orule Si a lo mejor Llamamos a unos cuantos bomberos Y apagamos los incendios Se puede aprovechar Como segunda vivienda Podemos apropiarnos Solamente No sacas a No sacas a Zelda del cuadro Vale Una propuesta No sacas a Zelda del cuadro Derrotas a Ganondorf Como se llame Y a Hilda Y te quedan las dos Sabes Que además Si te fijas Había un cambio dimensional En el despacho Que puedes cambiar de mundo Cuando quieras Te quedas el castillo del Orule Como primera vivienda Del castillo del Orule Como segunda vivienda Y ya está Haces unas cuantas reformas Porque a lo mejor Que te intenten matar En todo momento Pues no te apetece Pero Son dos viviendas Por el precio de una Tío Mejor que la tuya Y como se llame Y el payaso este Que te ha invadido la casa Se la puede quedar Al fin y al cabo Era una chabola Mira esto Que iluminación Que vistas Que decoraciones Esto estupendo Yuka Entrégame la trifuerza Del poder No te la podía haber entregado Antes Y a lo mejor Te ahorras Luchar contra Ah claro Que Link no te ha entregado La suya Podrías haber seguido Fingiendo tonta En el bote Que Link es tontico Tú le dices Dame la trifuerza Y dice Vale Toma La acabo de conseguir No le había cogido cariño Tampoco De verdad Estos malos No saben manipular A su enemigo Si hago la corriera El Orule No ¿Cómo puede controlar Ganondorf Siquiera Ganon En realidad Yuga ¿Qué pretendes? Te va a traicionar Aquí hay traición A todo el mundo A todo el mundo Esto es Juego de Tronos Hostia Hace mil que no hago a Yuga Pero ahora está en plan Ganondorf Ahora va a ser Ganondorf Ganondorf Seguro Hilda Me atañe más bien Me atañe más bien Poco lo que Le sucede a este ridículo Y ruinoso reino Completaré la trifuerza Para realizar mis sueños Y convertir todo este mundo En mi lienzo particular No, sigue siendo Yuga Pero en plan Con Ganondorf Pensaba que a lo mejor Ganondorf le podía dominar Ganon Y a todas mis pinturas Vos seréis la protagonista De lo que pasará a la historia Como mi obra maestra Vale, por qué no Aquí Ah, mira Pues Zelda tenía la trifuerza Y no se la dibujó Ha mejorado el estilo Fabuloso Fantástico Vuestra belleza No tiene par Oye Que me parece una falta De respeto Que te pongas a pintar Cuadros Cuando estamos En medio de un combate Tenía que subir De nivel Está igual Ah, mira Le ha puesto un collar De pinchos Ahora es más malvado Tiene dos piezas Madre de Dios Tío Qué heavy, macho Oye Tienes Te están creciendo Hay cosas en el cuerpo Que a lo mejor No es sano Por fin he conseguido Lo más bello de este mundo Y el poder de los dioses Ahora Ya la teníamos Pero Tenemos el poder Definitivamente Pero aún me queda Un pequeño retoque Por hacer Porque a ti Me aseguro de no tener Que volver a verte Ni en pintura Tío Porque tiene Porque tiene un dibujo De la trifuerza Esta Negativa O alternativa O paralela O lo que sea Si tiene el poder De la trifuerza De verdad De la trifuerza normal Tendría que tener Un dibujo De la trifuerza De verdad Pero no sé Te quiero dibujar Aquí a la gente Va a crecer De tamaño Tiene que crecer De tamaño Si no no es un buen jefe No Ahora puede flotar Oh Perdona 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 No conocía Las costumbres De este mundo Pensaba que a lo mejor Iba a ser distinto A lo como hacemos En nuestra tierra Pero no Es exactamente igual Hay que jugar Al Pin pon Combate de pin pon Lo siento Es que la tira Con efecto No vale En este mundo Han mejorado La técnica Del pin pon Y te hacen Aquí cabriolas Que no está dando cuenta Pero ya está Ya he despertado Lo siento Combate pin pon Madre mía Lo echaba de menos Oye De verdad Me engaña Me engaña La tontería Esa Hay que hacer la rula Si no No le doy Con el poder necesario Ha hecho La estocada Cuando no lo suelto Suficientemente pronto Ahora sí Ahora qué Madre mía Lo tengo dominado Lo tengo dominado Ahora es cuando Hostia Le he bajado de nivel De la hostia Vaya por Dios El cuadro del cerdo Tink ¿Me oyes? Soy yo Zelda Lo de que te vas a meter un cuadro Entonces te importa ¿A poco? Una vez que Yuga se funde con las paredes Los ataques normales y corrientes No lo alcanzan Ya me lo imagino Igual que yo lo uso mucho Por favor usa esto Está bueno No sé qué Podríamos ser un poco más tópicos Por favor Has conseguido el arco Y las flechas de luz Porque siempre 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 Tienes que tener el arco Y las flechas de luz Para derrotar a Ganondorf O las flechas de plata Que es una cosa que me extrañaba Que no hubieran metido En este juego Que era por lo visto Lo que tienes que utilizar Para derrotar a Ganondorf Por cierto Debería ponerme las flechas Este arco sagrado Está imbuido Con los poderes de la luz Que destruyen la oscuridad Y el mal Y además tiene un diseño Super guay Y es dorado Utiliza otras Convertirte en pintura Esto es nuevo Es un arco Inveído con la luz De la trifuerza La cual ya no tenemos Pero da igual Con el poder Con el poder Poderás golpear a Yuga Mientras refugio En su forma de pintura Recuerda usar el arco Y las flechas de luz Para disparar Cuando esté dentro De la pared Con sus flechas Podrás detener a Yuga Link Seguro que podrás conseguirlo Vale, gracias Voy a ponérmelas Dame un momento Espera, espera Yuga Yuga Tú sigue a lo tuyo Arco Pero hay dos arcos Son dos arcos distintos Me voy a poner los dos Solamente para fardar Uno en cada mano De alguna forma misteriosa Lanzaré Un arco Utilizando el otro Vale Solamente lo puedo utilizar Dentro de la pared Que cosa más extraña Payun 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 Pyun Pyun Mueve Sufre Madre mía Parece un libro De estos De historietas De chiquillos Pequeños Estilo de dibujo Oye, te vas a morir Que me quedo sin suste Tengo que hacer Que retroceda A algún sitio A mi que más me da Que esté avanzando Muere Muere Uh Ah Su golpe Su punto débil Es penetrarle El ojete Con la flecha De luz Ahora lo entiendo Tiene sentido A mi también Me molestaría Au Que digo Aquí algo me está fallando Ay, perdona Perdona Que se me había olvidado Que teníamos cita Para jugar al ping pong De verdad Es que No estoy acostumbrado Pienso que es un momento serio Y claro Pues no se me ocurre Que a lo mejor Guardar ping pong Siempre, siempre Es la respuesta Y spamear No me sirve Me acababa de pensar Digo Link puede spamear La espada A una velocidad más rápida Que el rayo Pero no Hay que hacerlo Al tiempo normal Vale Disculpa Lo siento Ya digo Lo del ping pong Que me pilla de improvisado Tío Que mal A ver Perdona Ya estoy Ya estoy Ya estoy No pasa nada Tenemos aquí Madre mía Nivel coreano Alcanzado De manejo De ping pong Link va a empezar A coger la espada Como cogen Como cogen La esta De ping pong Los chinos Oye No huyas No seas cobarde Como que Ah perdona No recordaba Ey Tranquilo Quiet Mierda Hay que Cambiar Y no Entiendo Me cambia dentro De las paredes La forma de moverse Y pues no No lo comprendo Vale Ya está Ya está Relájate Relájate usted Ahí Vale Digo No se va a poder ¿Verdad? Efectivamente no No puedo atacarle A eso Me lo podré cubrir Estoy buscando A ver si hay alguna Forma fácil De esquivar este ataque Y por intentar Buscar una forma fácil He cobrado Más que un tonto Dos no Dos no Estas normas Ya son nuevas No te puedes inventar Las normas A mitad del partido No vale No vale cambiar El árbitro A mitad del partido Es trampa Estas normas Extrañas Claro es que en mi casa Jugamos así En mi casa jugamos así Me parece Oye No te rías De la flecha de luz Zelda Me has dado Unas flechas de luz Un poco defectuosas No me apelles El moon cualquier No me das envidia Mira Puedo hacer el mimo ¿Eh? ¿No? A mirar Evidentemente Que si te quedas En la pared Que tampoco me importa Mucho ¿Sabes? ¿Cómo podré hacer que se gire esta vez? El resto de veces lo he conseguido De vez en cuando Avanza él por su propia cuenta Pero no sé cuándo Ni por qué Tendré que venir Desde mucho más atrás Sin que me vea No Me está mirando Constante Entiendo Cuesta entender La tontería Pero se puede Deducir Era el último toque Literalmente Vaya Ha sido un poco absurdo El combate este Un poquito Pero ha sido combate ping pong No me puedo quejar Ha sido un buen Ganon Dorf Ganon Aganim Hay que jugar al ping pong Siempre Si el combate final No hay que jugar al ping pong Está mal hecho Que Digo yo No tienes testigos ¿Quién se va a chivar? ¿Celda? Hoy mierda Quería haber hablado con Gilda Si eso Entierra el cadáver No puede No la saques Link No seas tonto Quédate el castillo Los dos castillos Dos por el precio de uno Muy mal Que te va a traicionar También Que piensas que Gilda Va a ser la mala Pero que Zelda También es mala ¿Qué son todos malos? ¿No ves que son realeza? Haré lo que Me acuerdo también Es responsable De mi conversión En pintura Gilda Como princesa de Irule Comprendo tus motivos Y el afán Por defender tu reino ¿Cómo lo comprendes? Nunca has hecho nada Por defender tu reino Salvo matar a tu padre Para gobernarlo Pero lo que es defenderlo No he visto que hagas gran cosa Nunca De hecho Ni tú ni ninguna De tus reencarnaciones ¿Cómo pretendes Com ¿Cómo pretendes Comprenderlo? La trifuerza aún Te protege Pero Yo le doy Pero esto no pasa Esto Esto no ha terminado Aún no ha terminado Más combate Rabio Rabio ¿Qué? ¿Cómo? Por favor A guardar Esas rupias Me las he pedido yo Yo las he pedido primero Oh ¿Y? ¿Y qué? Seguirá siendo un inútil Fuera de mi casa Técnicamente Creerás que es tu casa Porque eres igual que yo Pero Fuera de mi casa Y el castillo es mío también Me lo he pedido Link En realidad yo también Provengo de este mundo Hace tiempo Servía a los órdenes De su Alteza Gilda Princesa Zelda Link ¿Me permitís dirigirme A su Alteza Para qué? ¿Qué vas a hacer ahora De repente? ¿Venderle una multipropiedad? ¿Meterla en la secta De los De las Capuchas Estas De los De las máscaras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué has vuelto? Si habías escapado Oye Dame el pollo Técnicamente es mío también Os ruego que me disculpéis Mi señora Soy un ruin cobarde Como sabéis Carecía de las fuerzas En esas áreas Para deteneros a Yuga Y a vos Por Lo que viajé Herule para ayudar al héroe No me ayudaste Es nada Te pusiste en medio Activamente Intentaste hacerlo Más difícil Nada más que fastidiar Y el báculo de las arenas Que lo conseguí yo Mandaste al pollo Para que me lo quitara Luego me traicionaste Para asistir al héroe Y no es así Podéis interpretarlo así Si lo deseáis También Buscaba devolver a Lorule Su antiguo esplendor dorado Más Vamos a condenar a Yrule Para alcanzar nuestras metas No sé Yo creo que acabo de condenar Vuestro mundo Para salvar el mío Y no me ha importado Es que prefieres condenar a Lorule De veras De veras sé cuánto os preocupa El devenir de Lorule Pero tiene que haber otro modo Después de todo La razón por la que Vuestros nobles antepasados Destruyeron la trifuerza Es porque estaba al revés Maldita sea Tenía que ser maligna Por obligación No era de tener los males Y sus enfrentamientos Que causaba Eso Lo que estáis tratando De interpretar Algo Creo que lo ha dicho Rabio Me he perdido Lo que estáis tratando De perpetrar aquí Creo que ha dicho No es sino Saltarse el diálogo Porque algunos Hay que darle al A Y a otros no Totalmente De forma Arbitraria Y aleatoria Pato Indícales que están Mal su camino El problema Es que adoráis A una divinidad Que no Es la auténtica Tenéis que Tenéis que Adorar a Super Pato Si adoráis a Super Pato Todo esto no pasaba No destruís la trifuerza Y todo iba Guay Todo iba bien Y vivís en paz Y estupendamente Y podéis viajar rápido Sin tener que coger una escoba Con una taxista Super desagradable Que además cobra de más Mi señora Yo Yo quería salvaros a vos Que tanto teméis La decadencia del Orule Mi señora Gilda Terminemos con esto De una vez Este o no condenado Sin la trifuerza Lorule siempre Sea nuestro reino Te estás acoplando Así en la casa real Así de estrangis Creo que eso ya es un nivel Que te supera No Es el puñetero rey Acoplándose En las casas ajenas Princesa Zelda He permitido Que el poder de la trifuerza Me domine No En todo caso No tenías trifuerza No soy dina del título Que Lorule me ha otorgado Me lo quedo yo Me lo pido Me lo pido Zelda Tú ya tienes tu castillo Que te den Yo me quedo este Princesa Gilda Héroe Link Posees el valor verdadero La pureza de tu corazón Ha hecho a tu mundo Merecedor de indiscutible De la trifuerza Andaría eso Ah, tiene el reino sagrado También está roto Este es nuestro reino sagrado ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hola? Yuga fue el primero En hallar esta entrada Esto nos hizo descubrir Que al otro lado Duraba una trifuerza Lo que terminó Por dar origen A nuestro plan Oye, hemos matado a Yuga Sabes Tanto ha liado Que era tuyo Y eso Está muerto Que se hizo malo Al final Sí, pero Pero era amigo tuyo Se supone Al contrario Que nuestro Ganondorf Bueno, ya no sé A estas alturas Dime Link ¿Me dejarías tu lazareta? Por favor No, oye Que así ahora sí Que estoy vendido Desgraciados Link Link Eres muy tonto ¿Tú no tienes un propio brazalete? ¿Gilda? Si has pensado todo el plan este Y toda la historia Gracias al poder mágico Que contiene aún el brazalete Deberías ser capaz de enviar A los dos de nuevo Hyrule O también Podríamos ir por nuestro propio pie Y las grietas Van a seguir ahí Las va a cerrar Misteriosamente De alguna forma Porque sí ¿Qué hay de malo En que los mundos Estén conectados? Oye No me toques Y por lo menos Te vamos a dejar aquí Por lo menos Voy a recuperar mi casa Que algo es algo Link Hero y Dirule También quería ser como tú Así que me fui a tu casa Y me hice pasar por ti Y con todos tus amigos Si la gente te pregunta Cosas raras No les hagas caso No es nada Que haya hecho yo En tu ausencia Vale Pues Hasta luego Que os den Vale Y ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido Echar de casa Rabio Por lo menos Así que guay Y hemos salvado a Zelda Que en el principio Del juego No estaba secuestrada Todavía Han venido La gente de Lorule A medrar Y se han ido De hecho Os secuestramos a la princesa Fastidiaos Nos la devuelven Y aquí No ha pasado ¿Qué final más raro? Hay que sacrificar A alguien Una cabeza En una estaca Tengo que poner Después de todo esto Link ¿Puedes oírme? Por favor Abre los ojos Nos han mandado Otra dimensión Esto no me suena De nada ¿Te encuentras bien? Link Mira A la trifuerza Pero si la tenemos Nosotros Bueno no De hecho Yo tengo una parte De la trifuerza Y las otras dos Se las ha quedado Gilda Que te parece Que parecía tonta Pero se ha quedado A trifuerza Nos ha robado Dos tercios De la trifuerza De hecho Creo que ese era Su plan desde el principio Así que la del valor Todo lo que quieras Pero ella sigue teniendo Las otras dos Bien Link Adelante Ay me puedo mover Y todo Pero no puedo correr Me voy Link La trifuerza Está por aquí Ya ya Pero es que Yo Es que me he dejado El pollo en el horno Y se va a quemar Vale Voy ¿Para qué me dejas elegir Si no puedo? Esto es el reino sagrado Ah sí Pensaba que era Pensaba que era La casa de gran hermano Donde cerramos a los otros Eh Gilda Tu deseo era reemplazar La trifuerza perdida Para salvar tu reino ¿Verdad? Link Gracias a ti Hemos podido completar La trifuerza de Hyrule Ahora vuelve a ser una Estoy segura De que sabrá Usar su poder sabiamente Ahora pues Solo nos queda Una cosa por hacer Link Los dos deseamos lo mismo ¿Verdad? Efectivamente Una moto Pero no sé ¿Qué pintas tú en esto? No existen Bueno Puedo pedir una moto Con Sirecar Si te parece Pero No sé si estoy preparado Vamos limpio Vamos juntos No, no, no Oye El deseo es mío Te he rescatado yo La moto es para mí Que si nos la tenemos que turnar Esto Pues no es lo mismo Yo quiero tener la moto Para mí para siempre ¿Sabes? Así que Dame una moto Efectivamente Y no puede hacer La princesa La trifuerza Cuando le apetezca Bueno Técnicamente claro Le faltaba la parte De la trifuerza De Link Sigo pensando Que La de Lorule Se ha quedado Dos de nuestras piezas De la trifuerza Pero vale Nos la ha debido devolver En algún momento Que no habíamos mirado ¡Ajá! Venganza Chupaos esa Os quedáis sin trifuerza Joderos Y os quedáis sin reino Ni mundo Sagrado Ni pollas Pero un momento Si esta es el portal Al reino sagrado De Lorule Y nos ha enviado Al reino sagrado De Lorule No deberíamos prestar La trifuerza De Lorule No entiendo ¿No era Desde ese sitio Donde viajaban A A Hyrule? Desde donde nos ha enviado No sé Pero vale Les hemos generado Una nueva trifuerza Ya salió el sol Por fin Madre mía Que estaba la gente Ya Princesa Zelda Alguna cosa Súper importante Seguramente Gracias Link Bien Hemos ganado Nos hemos quedado sin moto Link muy mal Tenías que haber pedido la moto Se acabó Ahora sí Voy incluso a apartar un poco La 3DS Y veamos Los créditos Oh dios El chiquillo Ganador de gran hermano Súper famoso Ahora mismo Ha abierto su propio negocio Y Ah no Está tocando en el bosque Sin ninguna preocupación En el mundo A ver Bueno eso Se acabó Vamos a ver los créditos Iba a decir Generalmente me gusta Dejar los créditos Generalmente Pillan copyright En youtube Pero da igual Más de la mitad De los vídeos De youtube De este juego Me han pillado copyright Es estupendo Anda hemos salvado Al tío este Que era súper importante Donde va a parar Al guardia Este Madre mía Pero Bien El juego La verdad es que Me ha sorprendido Positivamente Hay alguna cosa Que no me ha terminado De convencer Pero está bien Es Muucho Más fácil Que Link to the past Algunos templos Tienen algún Puzle Más complicado Pero lo que es el combate Y todo eso Es Mucho más fácil La dificultad De lo que es el combate Quiero decir Es mucho más fácil Que Link to the past Link to the past Es bastante más complicado El juego está bien Tiene cosas Bastante innovadoras Cambian algunas cosas Que no me esperaba Que cambiaran Pensaba que iba a ser Mucho más una copia De Link to the past Que lo que es Y Me ha sorprendido Positivamente Uno de los problemas Grandes que tenía yo A la hora de Querer ver este juego Era A ver En Nintendo La gente que hay en Nintendo Trabajando Salvo los cabecillas Salvo Miyamoto Y la gente Quiero decir Que tiene un traje Y corbata Y está sentado En una silla Y realmente No están haciendo el juego La generación De programadores Diseñadores Y todo eso Ha cambiado Son gente Que seguro Que en su día Jugaron a Link to the past Y seguro Que son fans De Link to the past Eso puede acarrear Problemas Porque No puedes tener Una mirada crítica Con una cosa Que te Gusta mucho Y pensaba Que iban a hacer Una copia Más directa Del juego Y que iban a hacer Más Una copia Ya digo Super directa Del juego Con muchas referencias Al juego Original De Ay recuerdas Esto No se que Un poco Con menos valor Del que tiene Pero no Han cambiado Bastantes cosas Y no todas Para peor Bastantes cosas Para mejor Así que Está bien El juego Está bastante bien Me ha sorprendido Porque pensaba Que iba a ser mucho Un juego De Link to the past Hecho por fans De Link to the past Que iba a ser Demasiado Igual O O que algunas cosas Las iban a cambiar A peor Pero no Está bastante bien Le han Dedicado Lo han pensado Las cosas Y muchas cosas Están bien pensadas O sea que En principio Me lo esperaba peor Me lo esperaba peor Esperaba que fuera bueno Pero me lo esperaba peor Y está bien Está bien No sé si Prefiero de todas formas Link to the past Porque no me gustan mucho Los puzzles De meterse en las paredes Las cosas de meterse en las paredes No soy fan Pero Lo que es todo lo demás De que no sea meterse en las paredes Está bastante bien Me gusta Está bien el juego Mira Le hemos dejado el chiquillo ahí No hemos salvado a todos Pero no pensaba O sea no No Algunos siguen por ahí No hemos podido exterminar Todos los maimais Pero bueno O sea que en principio Bien El juego está bien Para haber jugado antes Link to the past Y que esté más o menos A la altura Está a la altura Está definitivamente A la altura De ser una secuela De Link to the past Ya digo Tenía bastante miedo Tenía bastante miedo De que el juego No fuera Bueno Pero sí Está bien Está bien Un poco más largo Un poco más Las cosas un poquito más lentas Pero está bien Está bien Ya digo Ya digo Esperaba un poco peor La historia Es un poco Ea Pues que Rabio Era el otro Link Vale Es un giro del guión Raro Pero es que ¿Y? ¿Y qué? Es que es un poco Aparece Rabio al final Pero es un poco Bueno ¿Y? Sí Rabio es Link alternativo Y ¿Qué ha cambiado Si Rabio no llega A aparecer al final? Creo que nada Zelda le hubiera dicho Uy pues pedimos Que es la trifuerza Vuelva Y ya está Pero han tenido Un momento ahí Romántico Tontuno Entre Gilda y Rabio Dios santo Que asco de personaje Para Para que nada más Sea en plan Uy si estos dos Tienen aquí Todo el romance Bandido Seguro que Link Y Zelda también Escribiré un fanfiction De 500 páginas Creo que es el único sentido Que tiene Pero vamos Cosas mías Que a lo mejor Lo estoy pensando de más Pero bueno Rabio ¿Y Rabio cómo cambia Entre dimensiones? Se nos dio el brazalete Ya no podría cambiar De dimensiones ¿Qué más da? Pero Hemos ganado Y creo que debería Darle algún botón Porque esto está aquí Parado demasiado tiempo Link ha dejado Porque En este juego ¿Por qué deja Link la espada? En el primer En el link Tuve Paz era como Ya no hace falta Defender Irule Toma Deja la espada Y todo esto Pero Aquí la hemos cogido Un poco Porque sí Tú quédate la espada Por si acaso No te va a molestar Uf Ropeas totales Me van a juzgar Y dos muertes Mierda He gastado dos No puede ser He tenido que morir Más veces He tenido que morir Más veces Esto en Link to the Paz Era como 300 o 700 muertes Y aquí dos Esa es la diferencia Entre este juego Y Link to the Paz Que en Link to the Paz Morí Pues Veintipico mínimo O sabe Dios Cuantas Y aquí he muerto Dos veces Creo que he muerto Más veces Una vez Me quitaron los objetos Y todo Tuve que reiniciar Pero porque no tenía Hadas todavía Desde que he tenido Hadas Solo he perdido Un Hada Contra el jefe final Jotío Guay Supongo Y por intentar Golismear Como esquivaba un ataque Vaya se lo sé Casi podía haberlo hecho Sin morir El juego Dos muertes Sin Hadas Morir Ah tienes que además O sea No creo que cuando Mueres Y gastas un Hada Cuenta como muerte No Pensaba Bueno Que más da He conseguido Los objetos Más o menos bien El modo héroe Definitivamente No lo voy a jugar El modo héroe De todas formas Se refiere a muertes De verdad Sin revivir con Hadas Y porque tiene un símbolo De Hada He revivido Alguna vez más Que si que sea con Hadas Bueno puede ser A lo mejor he muerto Pero de todas formas Creo que habrán sido Cuatro o cinco No puede ser muchas más Pero bueno Entonces que tengo Un símbolo de Hadas Es desconcertante He muerto dos veces Del todo No recordaba la segunda muerte Del todo Pero puede ser Vamos Tampoco voy a decir Yo es que soy aquí El más mejor del universo Y madre mía Pro Player Esports Zelda Link Between Worlds Sabes Pero vamos Que Que es El final Se acabó Para siempre Limiting Worlds Terminado Hemos ganado Y eso Los números Bueno Nada más Esto ha sido Limiting Worlds Para Antes de terminar El live scene De verdad Vamos a decir una cosa La siguiente serie Será Pokémon Omega Rubí Rubí Omega Es al revés Pokémon Rubí Omega Definitivamente Será en enero No sé exactamente Que fecha de enero Va a ser Pero No estoy abriendo Ningún calendario En ningún ordenador Puede que sea Puede que sea Adiós Ilusión Esa es una ventana Que tengo detrás del chat Que la he quitado No se ha visto nada No ha pasado nada en el chat Nada extraño Se han visto los otros De televisión por un segundo El próximo live stream Será el 10 de enero Probablemente Si no el 17 La semana que viene Así que eso Con Pokémon Como se llame Porque nunca Me acuerdo el nombre Entre el Rubí Y el Omega Y el Omega Y el Rubí Pues eso La próxima semana No Costumbre Para enero Porque ya digo Las fechas navideñas Va a ser muy complicado Grabar Y mira Después de pasar En el juego Casi Podría haber comprado La botella De 3000 rupias Pero Me parece a mi que no No merece la pena No necesitas 5 botellas En este juego Para nada Salvo que quieras Llevar una botella Rellena de una poción De cada color Y hacer malabares Para ganar dinero En el pueblo No encuentro el sentido A tener 5 botellas No hacen falta Para nada Pero bueno Ahora si Se acabó Lean Between Worlds Está bastante bien En principio Sigo prefiriendo Lean to the pass Lean to the pass Me gusta un poquillo más Porque creo El ritmo de este juego Me parece un poco más lento O no sé Que tiene O creo que Como que la cámara Está más cerca Y veo menos cosas Pero el mundo Está bien No sé A lo mejor Que los personajes Tengan más diálogo A lo mejor Que haya más diálogo Me hace el juego Un poco más lento Pero está bien Pero está bien De todas formas Ha sido una sorpresa Entre comillas Positiva Aunque todo el mundo Lo ponía al juego bien Pero siempre Tenía el regomello De Pero serán Fans de Zelda De estos que todos Los juegos de Zelda Están automáticamente bien O son realmente fans De Lean to the pass Los que dicen Este juego está bien Ese es el Pequeño dilema Moral Que tenía Pero bueno Ya digo El juego realmente está bien Así que eso Nos vemos Ya en el próximo live stream Cuando sea Probablemente 10 de enero O a lo mejor 17 Pero seguramente 10 Nos vemos entonces Adiós